Te escucho y parece que esto no acabase con un agujero de 500.000 millones. Es que nunca lo fue de 500 ni de 300. La inspección del Banco de España en una labor exhaustiva y previa a la resolución del 28 de diciembre detectó unas necesidades provisionales de saneamiento por un total de 503.000 millones de pesetas. Esta cifra correspondía a una evaluación inicial. La suma de estas partidas totaliza el quebranto o desfase patrimonial global de 605.000 millones de pesetas. Tú hablas de un agujero de 500.000 millones. No, yo no. No, entiéndeme lo que quiero decir. Hablas tú, trasluces lo que te dice alguien y ya está. Bueno, no, lo que salió publicado. Bueno, pero es que lo que salió publicado lo dice alguien. ¿Quiénes son? El espectáculo dantesco de unos diputados el día 30 de diciembre del año 1993 hablando sobre los agujeros financieros de un balance que ni sabían, dos, que ni tenían y tres, que si lo hubieran tenido en sus manos eran incapaces de interpretarlo, era de verdad grotesco. Deberían haber dicho una cosa mucho más sensata. También ustedes, venga, venga, este, fuera, a la calle este tío y déjenos en paz y que no andamos con líos. Esa gestión estuvo caracterizada, entre otros estemos, por reglas inadecuadas de gobierno, abusos potenciados por la situación dominante de los administradores y la realización de prácticas irregulares. ¿Trataste de hacer política desde tu oposición? Todos hacemos política. Claro que quería ser política. Pero lo que no quería es participar en la gestión política. A mí me decían, cállese, un banquero no tiene que hablar. ¿Pero cómo que un banquero no tiene que hablar? Es que no tiene que hablar. Los banqueros no dan opiniones. ¿Pero por qué? Mira, yo si hubiera sido ellos, yo seguro que me hubiera cargado a Mario Conde. No te digo más. Pero para ser ellos, tengo que pensar como ellos. Y eso es imposible. No fueron tontos. Sabían lo que hacían. La Audiencia Nacional ha descargado sobre Mario Conde el máximo rigor de la ley. Seis años de cárcel. No había pruebas tangibles de que se hubiese llevado los 600 millones de Argencia atrás. Pero el tribunal actuó esta vez como el hombre de la calle, por puro sentido común que apunta a una apropiación indebida. Fallamos. Condenamos a Mario Conde Conde como autor de un delito de apropiación indebida en concurso ideal con un delito de falsedad en documento mercantil ya descritos a la pena de seis años de prisión y a la pena de doce meses de multa. El país tituló condenado a seis años por apropiación indebida. Uno de los que se lo quedaron era miembro del Consejo de Administración del país. Luego me meten seis años por darle 300 millones a Adolfo Suárez. Yo creo que el único que no se enteró de que yo le di 300 millones a Adolfo Suárez fue uno que vive en los picos de Europa. Porque en aquel momento no es que además era normal que la banca le diera dinero a los factores políticos. Yo no porque venía a la calle y no tenía ni puñetera idea. Y no sé cuántos años después descubren apropiación indebida. Ya sabían que yo no me había quedado por el dinero.